Esta noche tenemos un invitado a sorpresa. Gracias por estar ahí. Un saludo muy especial para nuestro amigo José Miguel Sáenz. Gracias Miguel, un gustoso estar contigo. Gracias Miguel, gracias por acompañarnos esta noche. Sé que los 80s fueron una época bastante especial, ¿no? Tiene cosas positivas, cosas neutras, cosas negativas. En tu caso, ¿cómo lo viviste? Bueno, los 80s definitivamente una década prodigiosa, así como los 90. Al final creo que cada década tiene lo propio. Sin embargo, los 80s, pero a los 80s, mira, siempre las vivencias que uno tiene son las que vienen a la mente, ¿no? Con las canciones. De hecho. Entonces, muchos recuerdos, incluso te traen sentimientos, cosas que experimentaste en determinado momento que las vuelves a sentir gracias a la música, ¿no? Los 80s fueron una época de características bien interesantes para los peruanos, por muchas cosas que sucedieron, terminando los 70s y arrancando esos 70s, esos 80s, después de unos 70s un poco especiales. Y unos 80s que básicamente estuvieron llenos de muchos sin sabores. La música nos llenó bastante. ¿Qué parte de la música abrazaste tanto en ese momento que te hizo olvidar muchas cosas? Mira, a finales de los 70s, yo recuerdo mucho que en esa época estaba en español todo lo que era la nueva ola. Toda la gente clásica ya conocía la nueva ola. Y mi papá escuchaba mucho ese tipo de música y también escuchaba mucho rock inglés de aquella época, ¿no? Esto, comenzando en los 80s, se empezó, digamos, a vivir una época con un poquito más de rock y pop, con Michael Jackson, con The Police, con grupos que empezaron a sonar muy fuerte. Mi papá escuchaba mucho música y, pues, a través de él yo encontraba que mi gusto musical ya se incluía por determinado tipo de música. Eso hacía que... Dime, dime. Algo que yo recuerdo bastante es que la música influye mucho en la personalidad de una persona. ¿Estás de acuerdo? No lo sé. Yo creo que más bien, dependiendo de la personalidad de una persona, de su temperamento, ¿no? La persona asimila la música. Entonces, yo creo que, así como tú antes preguntabas a otro entrevistado si la música va al cerebro o a los pies, yo te digo que definitivamente entra por el cerebro. Y dependiendo de tu configuración, tú asimilas y te va a potenciar una serie de emociones para bien, incluso a veces para mal. Y también dependiendo de tu estado de ánimo en ese momento, pero mucho tiene que ver el temperamento, el carácter de la persona para ver cómo asimila la música y qué tipo de música, digamos, potencia más sus emociones, ¿no? Yo creo que es un poco al revés. Gracias. Dime una cosa. ¿Tú qué escogerías? ¿Los ochentas o los noventas? Es difícil, pero yo me voy a tener que quedar con los noventas. ¿Alguna razón? Básicamente por un grupo. Básicamente por Radiohead. Pero hay mucha música de los ochentas que yo escucho siempre. Y es una época muy, muy rica de música. Pero cuando escucho Radiohead, pasa algo más profundo en mí. Y entonces, si me tendría que quedar con una, con los noventas. Wow, sí, imagino eso. Las sensaciones que nos trae la música, pues, son cosas que a veces no podemos explicarlas en palabras. Creo que las acciones hablan bastante mejor de lo que podemos explicar. Si a ti te transformó la música o no, o fue, digamos, tú la que adaptaste un poco a la música, los ochentas o los noventas, ¿Ese efecto, digamos, en ti, en lo que eres, es algo que puedas contar que ha cambiado tu vida o simplemente puedes dejarlo de lado? La música, de los noventas en este caso, ¿dirías de que revolucionó un poquito tu forma de ser? Creo que lo que hizo fue que yo experimentara más intensamente una serie de emociones, ¿no? De hecho, cuando estás con la música, pues, y estás de pronto sentimental, pues la música te ayuda a viajar, ¿no? Te ayuda a sentir más. Te ayuda a que ese sentimiento no sea solamente un recuerdo vago, sino que sea mucho más completo. Y en ese sentido, pues, la música lo que me ha ayudado es quizá desarrollar más algunas emociones que yo tenía. Pero sí, sí, de alguna forma, de alguna forma tiene ese efecto, ¿no? Al intensificar tus emociones te ayuda a desarrollar más. Miguel, hace un instante hablaste acerca de la música para los pies y para la cabeza. Y también hablábamos el video acerca de lo que era la música salsa. ¿Tú qué piensas de la salsa? La salsa me gustó mucho en la década de los noventa, terminando los ochenta, comenzando los noventa. Me gustó mucho la música, la salsa sensual. Aprendí a bailarla y, obviamente, si no sabes bailar salsa, es difícil que te guste la salsa, porque la salsa la disfrutas bailándola, ¿no? Y la aprendí a bailar y creo que por eso me terminó gustando mucho la época del grupo Nietzsche y toda la salsa colombiana, ¿no? Que fue muy buena época. Después de eso, creo que, no sé si me dejó de gustar, pero ya no escucho mucha salsa, no me atrae mucho. Bueno, ¿disfrutaste de música en vivo? Sí, claro, poco, no tanto como hubiera querido, pero, ¿qué te puedo decir? Los mejores conciertos a los que he ido, bueno, en los ochentas, la verdad, que el único concierto que yo recuerdo, quizá de dos o tres en los que estuve, es un concierto del año ochenta y, no recuerdo si ochenta y siete, ochenta y ocho, sí, creo que fue el ochenta y ocho, pero un concierto del grupo Dudó. Oh, ya. Y me encantó, me encantó, por eso siempre recuerdo Hipocampo, Extraños, música de Dudó que se me quedó pegada. O sea, en los noventas, la verdad que vi conciertos, pero no, nada, nada que me agregue mucho, hasta el concierto de Soda Estéreo, ¿no? Que ya eso fue ya en este siglo, ¿verdad? Y fue Soda y después fueron dos grupos que han venido ahora, último, que ya, creo que este siglo ha sido para el Perú el siglo de los conciertos, ¿no? Definitivamente, ¿no? Bueno, hablando de eso, un poco de la música en vivo, lo que son conciertos, ¿y la radio fue importante también para ti? De hecho, en los ochentas principalmente, ¿no? Ahora con Spotify ya un poco te puedes olvidar de la radio, aunque en 2009 siempre te tocan novedades, pero con Spotify básicamente tienes casi todo, pero en los ochentas dependías de la radio, ¿no? Y de gente que quizá te traía música caleta y que la podías encontrar en ciertos lugares, pero, este, sí, bastante, radio panamericana, y todas las que tocaban buena música, pues, en esa época, yo como le explico a mi hijo, ¿no? En esa época, en los ochentas, las radios te soltaban hits, no como ahora, ¿no? No que reggaetón, no sé qué, no. Eran hits buenos, de buena música, ¿no? Cosas bien elaboradas, bien hechas. Con guitarra, con instrumentos, creación musical, ¿no? No un pata que se pone en autotune y pone un sintetizador por ahí, o una máquina, sino algo bien hecho, ¿no? Y eso era lo que soltaba la radio. Y entonces uno tenía mucho para escuchar en radio, ¿no? Ajá. Vamos a una pequeña cortina, Miguel. Espera, quédate ahí, no te muevas. Vamos a ver cómo van las redes sociales. Bien, tenemos mensajes, tenemos saludos de René, de Iván Mota Muñoz, que están, este, reaccionando a las fotos, a los mensajes que van a pasar, bueno, pasaron el día, también para el día de mañana. Gracias también a los saludos, gracias a los mensajes que nos escriben. Un saludo muy especial para René. Ajá, gracias por tus palabras, René. Igual para Gabriela. Y bueno, para los chicos que han participado el día de hoy, ¿no? Entre ellos, pues, a Oscar, a Enzo, Alberto, a Érica. Gracias por estar ahí. Y bueno, la retransmisión también, bueno, la veremos. De una manera interesante. José Miguel, hablábamos de la radio, hablábamos de la música en vivo, ¿no? ¿Te gusta escuchar la música solo o acompañado? Eh, yo creo que hay momentos en, y hay tipos de música que puedes disfrutar más solo. Y hay música que es más intensa cuando estás en grupo, ¿no? Por ejemplo, si te vas a ver a Slipknot, al Estadio de San Marcos, estará acompañado es lo máximo, ¿no? Pero si vas a escuchar este solo, no es tan intenso, ¿no? Entonces, creo que depende del carácter, de la fuerza de la música. La música que te transmite mucha energía, como el metal, como el hard rock, normalmente, pues, es muy rico escucharla en grupo, ¿no? Y porque la música, pues, con esa intensidad te invita, en este caso, a poguear, ¿no? Y eso es una liberación de energía muy exquisita. Ahora, si es una música más tranquila. Yo, cuando estoy trabajando, puedo poner chill out, no sé, música más suave, ¿no? Rock de los ochentas, voy cantando, voy escuchando. Entonces, sí, música que se disfruta mucho cuando estás solo. Creo que hay música para todas las ocasiones, mi estimado Angel, definitivamente. Muy amable, muy amable, José Miguel. José Miguel, la música ha ido pasando por diferentes cosas. En los ochentas fue, de repente, algo sumamente interesante. Habían bandas, pues, de todo tipo, cantantes. Y fue una locura tener este tipo de bandas, ¿no? Que, como mencionaste hace un instante, en el siglo, hace unos, a partir de hace unos 10 años, todas estas bandas empezaron a llegar, muchas bandas empezaron a llegar acá, recién a, en vivo, a Lima. Económicamente, tú que eres economista, económicamente esto, ¿cómo le ves esto al futuro? ¿Qué te refieres a este año? A la música, el dinero, ¿es rentable, en realidad, para ellos? Sí, claro, de hecho, ha cambiado la... Digamos, el negocio ha cambiado, pero la producción artística, en este caso la música, tiene un camino y siempre lo va a tener, un espacio, y va a ser siempre rentable porque, a pesar de que los medios ahora sean virtuales, digitales, igual existen los derechos para su comercialización y la forma en que esta actividad pueda seguir siendo rentable, ¿no? Lo bueno de esto es que también hace que los grupos salgan más a conciertos, ¿no? Así que los grupos vendan más, busquen vender más en locaciones, ¿no? En vivo, y de hecho, eso hemos visto que ha estado pasando recientemente. Fuera de este año, que es un año completamente atípico, yo creo que la movida va a continuar más adelante y vamos a tener la posibilidad de disfrutar a todos estos grupos, ¿no? ¿Y tú crees que la calidad de música haya cambiado? La calidad de música, es que cuando tú hablas de la calidad de música, ya depende del oyente, ¿no? Yo he discutido muchas veces con gente a la que le gusta el reggaetón, que para mí el reggaetón no es música, porque yo entiendo que la música tiene más elaboración, pero esta gente me ha sustentado también de que el reggaetón sí es música. Bueno, yo le digo, no es música, es un ritmo básico, y hay un pata que balbucea detrás, pero mucha gente sí es música, y entonces depende de cómo lo conceptualizas. No creo que la calidad entonces haya caído, porque siguen habiendo grupos con muy buena calidad, pero sí creo que lo que ha pasado a ser más popular es la música, para mí, de menor calidad, ¿no? Digo, las radios, hay muchas radios plagadas de música, para mí, de menor calidad. Pero como te digo, si a la gente le gusta esa música, está en todo su derecho, y vale, ¿no? Gracias, José Miguel. Gracias, José Miguel. Es un excelente comentario. José Miguel, para tratar de continuar y terminar esta primera parte, ¿cómo definirías tú la música de los ochentas en tu vida, en el pasado, presente, futuro? ¿Qué es lo que suena para ti? ¿Es importante? ¿No? ¿Sí? ¿Cómo lo mencionarías? No te entendí bien la pregunta, me la puedes repetir, por favor. ¿Cómo definirías tú la música de los ochentas? ¿Cómo la definiría? A ver, yo la definiría como... Yo definiría más bien los ochentas como una etapa de la música, y hablando de música, hablo principalmente de lo que yo he escuchado, vale decir, principalmente rock. Y yo definiría los ochentas como una etapa de mucha creación y de consolidación también de estilos, ¿no? Creo que hubieron grupos que marcaron esa época y que dejaron, para mí, dejaron gratos momentos y gratas emociones grabadas ahí, y que cuando los vuelves a escuchar, vuelven a estar ahí, ¿no? Pero una etapa definitivamente muy buena para la música, desde mi modesta opinión, ¿no? Gracias, gracias, José Miguel. Ha sido para mí un placer tenerte esta noche, realmente en una conversación súper informal. No sé, ¿tienes algo más que decir? Estoy agradecido con el programa, es mi penúltimo programa. Es un gusto, realmente tremendo, tenerte con esto. De repente, ¿tienes algún consejo o algo para nosotros? Con nosotros, y este... Un gusto conversar contigo, Angel. Yo lo que te diría es que el formato me parece interesante y que esto... Nada, que continúes con esto y quizás si tengo por ahí algunas anotaciones te las puedo hacer llegar en... Este... Por WhatsApp. Pero para... A mí me gustó mucho estar aquí contigo. Muy amable, gracias. Es un honor para nosotros disfrutar de tu compañía. Sabes que estamos pasando por momentos un poquito complicados. La opción es tratar de animar un poco a la gente, tratar de sacar ese otro yo que tenemos dentro, lo que realmente gusta de otras cosas. Nosotros hablamos de tantas cosas que pasan en la televisión, en la radio, y realmente no nos podemos hacer pensar lo que nosotros tenemos dentro. ¿Cómo nos llena eso? ¿Cómo nos cambia? Y es justamente evocar esos momentos. Tratar de sacar de la mente de donde estamos posicionados en este momento hacer algo distinto, algo que realmente te pueda entretener y te pueda sacar una sonrisa, te pueda hacer recordar momentos especiales, ¿no? Y justamente ese es el momento más oportuno para decir gracias, ¿no? Gracias por tus palabras, gracias por comentar eso. Y justamente gente que de repente nos va a escuchar o escuchará más adelante, de repente hasta tus hijos escucharán más adelante esto, es acerca de cómo se vivía esto en los ochentas, ¿no? ¿Qué era esto en los ochentas? Que era totalmente distinto esto. Hay muchísimas cosas en los ochentas. Solamente escogí lo que es la música de los ochentas, pero hay muchas cosas que están relacionadas con esto y cómo esto ha ido afectando o nos hemos ido adaptando a esto en el transcurso del tiempo, en ese periodo de tiempo. Sí, mira, pese a que yo, ante tu pregunta de si me quedaba con los ochentas o los noventas, como te dije, tengo que escoger los noventas básicamente por Radiohead. Entonces voy a poner acá disculpa. Te puedo comentar que mi hijo, o sea, tengo el gusto de que mi hijo adolescente me diga reiteradas veces, me hubiese gustado vivir los ochentas. Y lo dice básicamente en base al gusto musical que tiene por esa época, ¿no? Y no solo por esa, ¿no? También noventas y dos mil, etcétera, pero encuentra, él dice algo especial en los ochentas, ¿no? Está muy pegado con música que yo no escuchaba hace tiempo, ¿no? Simple Red, se pega con Darry Hall, se pega con este... El gran genio musical de Pechmo, se pega con grupos que yo había dejado de escuchar, inclusive, ¿no? Y me dice, la riqueza musical de los ochentas, me hubiese gustado vivirla. O sea, este estar ahí, ¿no? Cuando la radio daba eso que tú dices. Bueno, pues, así es, le digo, hay otras cosas que tú vas a tener. Y bueno, felizmente no se ha pegado con el tema de reggaetón y eso, ¿no? Bueno, solo para ver que el tema es, incluso no depende de la edad, ¿no? Ajá. Sino que depende de los oídos que tengas y cómo recepciones la música. Disculpa, me tengo acá un mensaje de... J.F. Camargo. A ver, un saludo para J.F. Camargo. ¿No? Nos está escuchando en este momento. Ese es individuo. Gracias por estar ahí. Sí, justamente un saludo para él. Hemos hecho algunos cambios con respecto a lo que es. Estoy siguiendo bastante, bastante con mucha atención las redes sociales. Es muy importante esto en este momento. Tú mencionas acerca de lo que es el formato del programa, acerca de lo que es la música, los ochentas. Y de tu hijo, que justamente idolatra un poquito justamente y añora, pues, ¿no? Haber vivido esos momentos. Y justamente quiero compartir contigo, antes de terminar también el programa, y alegando un poquito esto, que el DJ o el programador era el dios, básicamente, en la estación de radio, ¿no? Que te decía, ¿qué canciones van a sonar esta semana, no? Los que iban a ser los que... Ellos tenían la lista de los temas que iban a estar más publicitados para que tengan más promoción, ¿no? Entre ellos, ¿te acuerdas de alguna banda que fue bastante bombardeada y que llegó acá al Perú? Mira, hubieron tantas. Con decirte que Indochina... Indochina fue un grupo que sonó tanto en 88 y 89, puede ser. Pero fue increíble el éxito de Indochina en el Perú. Y me gustó mucho Indochina. El único grupo francés creo que me ha gustado. Y entró por la radio, ¿no? Definitivamente entró por la radio. Sé que los DJs, de alguna forma, van lanzando la música, o iban haciendo eso, pero acuérdate que es una tendencia mundial. Por ejemplo, pasa lo mismo ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora está sonando The Weeknd. Tiene un éxito que va... No sé si ya salió, pero ha estado muchas semanas en los primeros puestos. Y que todavía no sonaba aquí en Perú, en radio. Pero ya empezó a sonar en radio en Perú. Y bien recibida. Pero es tiempo. Si tú tienes Spotify, la podías haber escuchado. Y si te gustaba, la escuchabas en el mismo momento en que la estabas escuchando en otras partes del mundo, en la radio. Solo que acá ya, digamos que demora un poco más y son un poco más, no sé, tienen un criterio más comercial cuando van a soltar algunas canciones de que no sean reggaetón, que no sean latín, que no sean esos ritmos, ¿no? Claro. Pero sí, o sea... Cada vez que abro Spotify, los primeros mil temas son acerca de reggaetón. ¿Rinden? ¿Producen? ¿Son tan así? ¿Es tan así? ¿Es la programación? ¿Es el DJ? Sí. ¿Es el dinero? O sea, que hay... Claro. ¿Es la buena mamá? ¿Es lo que la gente escucha? Los reggaetoneros tienen un montón de plata. O sea, que si tú preguntas que si vende, venden millones. O sea, Daddy Yankee es millonario y todos los demás nombres que te suenen, alguna vez los escuchaste, casi todos ellos son millonarios. Definitivamente sí. Es lo que vende, ¿no? Claro, por eso es tan popular también. Y bueno, ahora en las redes sociales todo se maneja a través de eso. A través de las redes sociales. La información es muy, a veces, oportuna. En fin. Hay muchas cosas de conversar acerca de esto. Tus últimas palabras, José Miguel. Gracias por estar acá. En mis últimas palabras, nada. Me gusta contigo, me gusta el formato. Un gusto siempre conversar contigo, Angel. Creo que es una iniciativa que va a ir desarrollando y ojalá se consolide para dar mucho que hablar, ¿no? Y derive en otras cosas porque a partir de este espacio se puede ir generando otros temas y otro tipo de iniciativas que pueden complementar lo que tú ya iniciaste, ¿no? Me estás leyendo la mente. Felicitaciones, felicitaciones, estimado Colorado. Gracias, gracias, José Miguel. Hasta pronto. Bueno, y nada. Espero verte también pronto. Saludos muy especiales para todos. Para tu señora también. Un saludo muy especial. Y nos vemos pronto. Pronto, espero que pronto también, ¿ok? Un saludo para ti. Nos vemos. Chao. Bueno, estuvimos con José Miguel y terminando el programa. Bueno, son las últimas palabras para terminar. Me preguntan en las redes si... ¿Por qué no pongo música? En realidad es copyright. Es el problema de lo que sería en vivo. Pero justamente hablar de música, que es lo más importante y lo que marcó a través de nuestra vida, fue lo que llevó a origen este programa. Bueno, es tiempo de decir adiós. El día de mañana tenemos a Johnny Sebrián. Y esperemos de que todavía en esta entrevista... Hay muchas personas interesadas también en la entrevista. Si tienen preguntas, háganlas abajo. Y no se olviden, si desean participar, también pueden entrar al Zoom el día de mañana para preguntarle alguna de sus inquietudes a Johnny. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana, 10 de la noche. Último programa. Bye. Aplausos 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 Aplausos